tenemos a nuestra hermana Lilia aquí, ella va a saludar amén, Dios le bendiga hermanos a todos queremos decirle que la escuela dominical de 0 a 6 años nos dio una prendita para que le compráramos dulce a los niños así que le llevamos a Manarina un saludo a la hermana prendita a la hermana Vanessa y la hermana Saray que anda acá con nosotros y yo que soy maestra de esa clase bueno, aquí de la prendita que ustedes dieron maestras aquí vamos a repartirle esto dulce a los niños de aquí del triunfo son poquitos porque ya se lo fueron sí, tenemos a nuestra hermana Saray también hermana Saray mira la cámara mira la cámara hola una paleta toma una paleta una paleta una paleta una paleta por mi vaya pasando tenemos ahí hola va a orar va a orar salga, dígale que vaya saliendo vayan saliendo vayan saliendo estamos viendo a los niños gracias 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 bueno saluda la cámara hola 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 saluda la cámara hola saluda la cámara hola toma papi aquí viene gracias bueno hola 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 gracias hola hola Gracias. Más o menos. A la cuadrada. Solo decía unas palabras. Aquí decía unas palabras. Gracias a la clase de 0 a 6 años. Gracias a la clase de qué? De 0 a 6 años. De 0 a 6 años. No. No. La primera es. No. 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 Venga la tonta De parte de la escuela dominical Ellos dieron una ofrenda Para unas mantelinas Quiero decirles que estas dos hermanas Fueron de las que han trabajado Grandemente en la cocina Dios bendiga María Y usted Dionisia Dios la bendiga y un esfuerzo muy grande Le vamos a dar esta mantelina Y bendiciones hermanas Y gracias por parte de la escuela Muy agradecida con usted Un saludo Que fue la escuela dominical Que dio una ofrenda para que nosotros compramos la mantelina Hay que dar un saludito ahí Gracias y saludos a la escuela dominical Estamos muy agradecidos por la ofrenda de la mantelina Están muy lindas y sabemos que lo hacen con mucho esfuerzo Pero Dios le va a recompensar de gran valor Amén Nuestra hermana Gracias porque hemos culminado este día Este propósito Y gracias por las mantelinas A los hermanos de la escuela dominical Muchas gracias Gracias a todos Amén Venga para allá Ella es mana Marleni Hija de la hermana Tomasita La hermana Tomasita fue una anciana Después que Nos ayudó bastante Ella ya está con el señor Ella es mana Marleni La hija de ella Le vamos a hacer esta entrega también De esta mantelina A todas las hermanas Que Dios me las siga bendiciendo Y me las guarde Me las cuida allá en Estados Unidos Y que Dios me las proteja Con la sangre poderosa De Jesucristo Y que siempre Trabajemos en la obra del señor Para que sigamos regalando Amén Gracias hermanos Es un privilegio ¿Cómo estás? Bien Hermana Sarai ¿Puedes? ¿Usted es la maestra de los niños De la escuela dominical? Sí ¡Gracias! ¡Gracias!